asistir y ser parte de este movimiento social para llevar adelante este importante tema y cuyo impacto supera las fronteras de todos los sectores e industrias, ¿no? Antes de pasar a la presentación solamente quiero brindar un breve resumen de la información que presentaremos lo cual ha sido elaborado basado en nuestra experiencia y mejor esfuerzo. No se asume responsabilidad alguna sobre su uso y para cualquier cosa posteriormente estaremos brindando más detalles y tendremos una sesión de preguntas y respuestas posteriormente. La agenda de esta noche principalmente se enfocará en unos breves resumen en cuanto a algunos aspectos básicos y principales. Lo que queremos recalcar en este caso es que la identidad es el factor determinante para la integración de los diferentes sectores y la identidad digital puede proveer la carretera para que se lleve a cabo esa convergencia. Hoy estaremos abarcando las relaciones del porqué de una identidad digital. Tenemos el conocido caso de Estonia, los beneficios de una identidad digital y su importancia, la diferencia entre lo electrónico versus digital, las bases legales, las evidencias de las dependencias de la identidad digital y el rol de Digital Innovation Alliance en el futuro de la identidad digital en Panamá y a través de los diferentes capítulos. Tendremos una sesión de preguntas durante la presentación que pueden hacer por medio del chat y que nosotros al final trataremos de responderlas todas, de no poderse dar. Estaremos cuadrando también posteriormente espacios de reuniones para aclarar cualquier consulta o duda. Bien breve, debo admitir de manera humilde y presentarles un poco el equipo líder. Estoy humildemente acompañada de un gran equipo de talentos y expertos profesionales en distintas industrias, tanto en finanzas, tecnología, automotriz y entre otros. Todos en este equipo cuentan con una vasta trayectoria y historial de conocimiento sobre cómo la identidad digital puede ayudar a resolver los obstáculos de interoperabilidad y experiencia del usuario en el sector público como privado. Edgar Betts, que formó parte de la directriz de Smart Car Alliance hoy en día, Secure Technologies, y quien ha impulsado Smart Cities en la región. Simin, CEO de Productive Workspaces y Estrategia de Negocios en Microchip Technologies. Armando Núñez, actualmente profesor en Florida State University y anteriormente vicepresidencia de riesgo en Vladex. Ricky, que hoy en día está un poquito delicado de salud, pero es un ingeniero industrial MBA con experiencia de más de décadas en la industria e-commerce. Alex es un súper gran amigo, puedo decir que es doctor en la tecnología de Panamá, consultor en tecnología con más de 25 años y host del programa radial, televisivo y redes sociales de vida digital. Vivian Dutari, consultora financiera con muchísimos años de experiencia, quien ha ocupado cargos de vicepresidencia de riesgo en distintas instituciones bancarias. Gretel Zamora, la Super Project Manager, quien ha ocupado distintos cargos en KPMG, BDO y entre otras multinacionales, que lleva más de 20 años de experiencia en gerencia de proyectos e innovación. Y por último, su servidora, Candy Chen. Entonces, ahora les paso a Edgar para que finalmente entremos en el plato fuerte de esta noche. Edgar, te lo paso, pues. Vamos a eso. Unmute. Unmute. Ahora sí. Ok, bienvenidos a todos. Gracias a todos y gracias por participar con nosotros en esta noche. Sabemos que su tiempo es muy valioso, así que queríamos tomar la oportunidad para presentarles un poquito la importancia de este tema que para nosotros es esencial para el desarrollo económico-social de la región y el mundo, inclusive de Panamá. Este, la identidad es un proceso de definir un ciudadano, un individuo o usuario dentro de una comunidad, entorno o un país. Esto se hace a través de un documento, o sea, físico, electrónico o digital y esto es lo que nosotros definimos como la identificación. Y tratamos de responder la pregunta, ¿quién es esta persona dentro de esta comunidad? Con eso en mente, siguiente dispositivo. Gracias. 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 demostramos es del premio Gobernarte del Banco Interamericano en 2015 y redujo esto el subregistro de nacimientos en Guatemala, especialmente en los lugares de difícil acceso, gracias a la utilización de dispositivos móviles y la participación de la comunidad junto con las comadronas. Entonces, ahorita les paso para que puedan ver el modelo de Estonia, pero bien breve. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¿Simín? ¿Me escuchas? Ok. Sí, se escuchó. Gracias, Candy. Un poquito de problemas técnicos con el video, pero lo que queremos decir acá es que tenemos un punto de referencia. Estonia, a través de la implementación de una identidad digital, se convirtió básicamente en uno de los países más avanzados del mundo, lo dice el World Economic Forum, y con ella se lograron avances en gobierno digital, votación en línea y acceso a otros servicios tales como el de la banca, entre otros, ¿no? Esto ha demostrado que la identidad digital trae muchos beneficios a la población, tal vez como la inclusión social y la económica. Ahora, usemos esta experiencia para sobrepasar los desafíos que han ocurrido en el pasado, mejorando básicamente estas plataformas al incorporar la interoperabilidad, el reconocimiento, el recíproco entre los países, y sistemas automatizados y sistemas automatizados de verificación biométricos, lo que representaría ahorros importantes y desarrollo para los estados y la creación de una nueva economía inclusiva y participativa. ¿Andy? Ok. Entre los derechos humanos, uno de los más fundamentales y cuyos otros se derivan de este derecho, se encuentran varios, incluyendo el derecho al voto, a la participación política, acceso a los servicios más básicos para mantener una calidad de vida, inclusive a poder asistir a un sistema educativo, a tener acceso a sistemas de salud, que hoy en día hemos visto cómo tan fácilmente con una pandemia comienza a mostrar los huecos que existen dentro de la sociedad y amplía esas grietas que ya teníamos de sociedades inequitativas, donde no existe una seguridad social, donde no existe la capacidad de un retiro, una pensión o beneficios sociales, donde el derecho a la identidad va directamente con el derecho a poder trabajar. Sin una identidad no puedes conseguir un trabajo para sustentarte o inclusive utilizar eso para poder comprar una propiedad o invertir en el futuro para ser parte de una inclusión social, económica o inclusive tener el acceso a la banca. Y como muchos en Panamá y en muchos países de América Latina, la libertad de poder viajar y ver otras realidades, todo eso está asociado al derecho a la identidad. Y por eso consideramos que al resolver este problema de tener una identidad interoperable, omnicanal, logramos poder no solo resolver los problemas del pasado, sino apostar al futuro para desarrollar una sociedad más justa. Muchas gracias a todos, como mencionó anteriormente Echar, por estar, por hacer tiempo el día de hoy y estar aquí acompañándonos. Los felicito a todos porque esto nos indica a todos que todos en este grupo somos panameños y ciudadanos activos, ¿no? Y especialmente en el mes de la patria, estar haciendo este tipo de actividades todo en pro de Panamá es lo mejor que queremos, ¿no? Así que muchas, muchas gracias a todos por estar aquí y por preocuparse y por estar activos, ¿no? Solo quería compartir un poquito de los beneficios e importancia de la identidad digital. McKinsey, una de las tres consultoras de estrategias más grandes del mundo, hizo un análisis de cómo podía aumentar el Producto Interno Bruto de diferentes países, creo que fueron 23 países, en el año 2030, sí, al implementar diferentes temas de identidad digital, porque ayudan mucho con el tema de la inclusión, que es una de las grandes necesidades que tenemos nosotros acá en Panamá. Y el rango que se tiene es que puede ser entre el 13 y el 3%, el delta que te ayudaría. En el caso de economías maduras, vemos crecimientos de 3, 4%, pero Panamá es un país, Panamá es una economía emergente, y ahí es donde vemos rangos que pueden ser tan interesantes como 13. Ahora, generalmente se habla que Panamá es una economía bastante flat, que el crecimiento del year on year, hablamos de 6%, 2021 se predice que va a ser 4% sobre el 2020, por todos los temas del COVID, que eso va a tomar un tiempo recuperarse. Bueno, esto puede ser una palanca para ayudar a tener un delta más y una vía más para aumentar el Producto Interno Bruto y mejorar la economía del país. ¿Podemos poner los beneficios, por favor? Lo primero, el tema es que podemos medir toda esta información porque todo es basado en data. Mejorando la calidad y veracidad de los datos, tenemos mejores resultados. Al enfocarnos en algo digital, todo está automatizado, entonces la calidad aumenta drásticamente, ya no hay error de dedo, y eso te exponencia a todos los resultados de todo, incluyendo el tema de la toma de decisiones, porque no se fue un cero de menos o de más, y puedes tomar las decisiones y poner los recursos basados en los datos, los resultados y las evidencias. Esto que hace beneficios para todos, un mejoramiento de las políticas públicas y al ciudadano de a pie, es una eficiencia en la entrega de los servicios públicos y privados. Alex, no sé si quieres agregar algo en esta diapositiva. Yo quería agregar un par de cosas. Primero, que en muchos casos nosotros vemos que lugares como África, como ciertas partes de Asia, etc., donde hay estas economías emergentes, América Latina, uno de los aspectos que más ayuda es precisamente el poder llegar a todas las personas con todos los servicios que tienen que recibir, tanto recibir servicios públicos como servicios privados de empresas que quieren ofrecerlos dentro de su economía. Hemos visto cómo en la India, como en muchísimos otros lugares, se ha mejorado la calidad de vida de la gente simplemente porque tienen acceso. ¿Y cómo tienen acceso? A través de conectividad, a través de Internet, a través de tantas cosas. Sin embargo, la gran frontera en ese sentido, en este momento, es el tema de la identidad, por lo menos a mi juicio, porque si nos ponemos a ver de la diapositiva anterior que estábamos hablando del derecho al voto, a tener una cuenta de luz, al trabajo, a la educación, cuando las personas no cuentan con una identidad adecuada, moderna, oportuna, útil, quedan recibiendo no solamente falta de servicio, sino también servicios maldados, bajo cuerda o que no les toman en cuenta. ¿En qué sentido? De pronto tienen derecho al voto, entre comillas, pero se los limitan por diferentes razones. El derecho a tener luz, agua y teléfono, pues ya no lo tienen legítimo como lo puede tener cualquiera, sino que de pronto lo tienen clandestino y se promueve una informalidad que los lleva a no tener un buen servicio. Lo mismo la educación, la salud, el trabajo. No tengo una identificación, no pueden pagarme como es, no puedo estar bancarizado, se me paga menos de lo que se me debe pagar, no se me pagan todas las prestaciones. Al final, el derecho a la identidad, a tener una identidad moderna, es básicamente el derecho a asegurar la dignidad de la persona al tener acceso a todos estos servicios que en muchos casos y en países mucho más desarrollados que nosotros son derechos humanos. Así como, por decir algo en Taiwán, el Internet es un derecho humano. Bueno, asimismo, hay muchas otras cosas en cuanto a salud, trabajo, retiro, etcétera, que sin tener una identidad efectiva se hace muchísimo más difícil. Y las decisiones acerca de cómo hacer que los recursos que son escasos lleguen a todas estas personas no se pueden tomar si no se tiene la información correcta y completa de todas esas personas que existen y que hay que atender. Y yo diría ya también para cerrar, pues, es lo que nos permite realmente entrar al siglo XXI y no solo ponerle la palabra digital o la palabra innovador o la palabra electrónico o lo que fuera y decir, bueno, ya cumplimos. No, transformación digital, subrayamos la palabra transformación, en cambiar la forma de hacer las cosas. Gracias, Alex. Me gustó mucho cuando hablaste del tema de la... ¿Qué puede llegar a ser? Porque lo que pasa es que nosotros vivimos en un país... Cuando ves todos los países del mundo, vivimos en un país bastante bendecido en términos de democracia, pero sí podría ser un factor de la misma dignidad humana si no se maneja bien. Y eso no es... Hasta allá no había pensado. Así que gracias por el pensamiento. Bueno, quería compartirles un poquito de las metas. ¿Qué es lo que queremos? Nos creamos crear un ecosistema centralizado en el individuo, donde el individuo es el dueño de su identidad y es quien gestiona su identidad y sus datos sensibles. Por ejemplo, la identidad es mía. Si yo estoy haciendo un trámite en el banco, yo puedo decidir qué parte de mi información voy a dar y qué parte de mi información no quiero compartir. Igual, si voy a un restaurante y pago con la parte de... Igual, ahí entonces comparto solo cierta información de cierta tarjeta que quiero compartir y no voy a dar otro tipo de información de... Ya sea o dirección o cualquier otro tipo de cuenta en otro banco que tenga. O sea, me gusta... La idea principal de este sistema es basarse en el control de que cada uno nos empoderamos a nuestra identidad. Reconocimiento recíproco entre los diferentes países y sumamente importante, interoperabilidad en todos los aspectos. De verdad, asegurarnos que la información fluya de entre todos los diferentes sistemas, porque solamente hablando los sistemas y teniendo la información en tiempo real, podemos garantizar lo que hablamos anteriormente de temas, decisiones en tiempo real con data verdadera. Y algunos de los elementos de la identidad digital, uno, las estadísticas vitales, demografía, temas básicos, información de salud, y esa estaría extremadamente controlada, programas sociales, tema de pensiones, vivienda en temas de apoyo social, temas de firma digital, apoyos educacionales, diferentes pagos. Se pueden hacer votos en línea o en cuentas, encuestas. Cuando queremos hacer consulta ciudadana, qué belleza sería poder utilizar una plataforma de esta manera y hacerla de esta manera y hacer y obtener la información de, no sé, si tu sector es 100.000 personas y necesitas 10.000 personas, obtener, hacer esa votación en dos días, sin tener que ir a reunirse cara a cara. Eso se puede hacer en paralelo, pero te puede permitir obtener información de manera más rápida, y hacer sondeos. Todo lo que es transporte y esto se usa ya en otros países, aquí se aplicaría para el metro, metrobús, banca electrónica, que eso ya un poquito ya vemos eso, y wallet también ya lo vemos. Controles de acceso es para seguridad física, utilizando muchas veces el tema de biometría. y government, que ya lo mencioné. No sé, Alex, si quieres elaborar un poquito en todo las metas de un ecosistema basado en identidad digital. Como tú lo mencionaste en un principio, yo creo que la parte importante aquí es el tema del control de la información que tú brindas como ciudadano, y asimismo el control de la información que tú utilizas, ya sea como gobierno, como comercio, etc. Una de las cosas que recuerdo de una exposición reciente que me topó fue que la segunda cosa que la gente más aborrece es tener que hacer un trámite en un banco. La cosa que más aborrece es tener que hacer ese mismo trámite en una oficina de gobierno. Y sin embargo, existen muchas ocasiones en que, por ejemplo, un documento que no debería pedirse se pide. Y ya afortunadamente hay muchísimos muy buenos esfuerzos en ese sentido en cuanto a tratar de eliminar todas estas redundancias, eliminar conceptos del siglo XIX que todavía se utilizan como el pajisalvo. Y bueno, parte de esos esfuerzos definitivamente se pueden apalancar para llegar a un tema ideal donde una sola identidad sirve para todos estos procesos y agiliza todos los trámites. Una de las cosas que yo admiro, por ejemplo, de algunas ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, es que allá creo que solo quedan tres trámites para los cuales hay que estar presencialmente. Uno de ellos es nacer. El otro de ellos es casarse. Y el otro de ellos es morirse, que lo entierren. Bueno, pues, aparentemente el requisito de estar presente para comprar una casa ya lo estaban trabajando y creo que ya no es un requisito físico. Pero la idea es tratar de llevar esto, no solamente hacerlo más eficiente para que la gente lo pueda hacer desde su casa simplemente porque es conveniente o porque, por ejemplo, si me permite, porque es más sano por el tema de la crisis sanitaria que estamos pasando en este momento, sino también simplemente porque es una buena idea, es la mejor forma de hacer las cosas. Permite acercar esos servicios al ciudadano, acercarlos a las personas que los necesitan, que cualquier lugar sea una oficina para poder hacer los trámites. Eso mismo se traduce también en la parte comercial en que ya no tengo que tener una tienda. La tienda puede seguir existiendo y convertirse en un centro de experiencia, pero ahora cada pantalla se vuelve una vitrina a cualquier tipo de producto, servicio, comercio, etc. La idea es tratar de evitar esa fricción que suponen los sistemas actuales y que podemos, al uniformar todo esto, poderlo hacer mucho más eficiente. Yo quiero agarrar como ejemplo, no tenemos que irnos del otro lado del planeta Estonia. Podemos ir aquí al lado a nuestros vecinos en Costa Rica, por ejemplo. Un funcionario puede agarrar el equivalente de su cédula, meterlo en un costado en su laptop y con eso es que hace su login. Claro, obviamente para ciertas cosas hay biometría y demás, pero básicamente ese es eso. Si se para y se va para, tiene que ir a otro puesto a decirle algo a otra persona, saca la tarjeta, inmediatamente el computador queda bloqueado y no se puede utilizar hasta que venga alguien y lo desbloquea, ya sea biométricamente o con su cédula. Esa misma cédula va y se trepa al bus y con eso lo paga. Ah, tiene que pagar una multa. Bueno, vamos a pagarla con la misma cédula. Ah, no, es más de 10 dólares. Ah, bueno, es cédula más biometría. Ah, es más de 100 dólares. Bueno, cédula, biometría y un pin. Las posibilidades son infinitas. Las ideas que se pueden hacer también lo son. Y yo creo que está en nuestras manos poder realmente adoptar todos los procedimientos, todos los diferentes, las diferentes prácticas para poder lograr tener una identidad digital digna, completa, que puede evolucionar incluso en el tiempo para hacer muchísimas más cosas. Gracias. Entonces, para poder entender qué es lo que ha ocurrido hasta ahora, hay que entender y poder definir para poder alcanzar. Entonces, aquí voy a hablar un poquito de lo que era antiguamente electrónico y después voy a definir qué es lo digital. Digital Innovation Alliance nace de una organización llamada Smart Car Alliance, cuyo objetivo era lograr la implementación de lo que hoy es dispositivos inteligentes con diferentes tipos de aplicaciones y chips. Entonces, siempre se escogía algún tipo de aplicación, se designaba cuál era el chip que iba a tener y el formato, y entonces decidíamos crear el desarrollo. Entonces, ya ustedes deben saber que el concepto de GSM, por ejemplo, es un SIM card, que es lo que hace que tengamos una capacidad de telecomunicaciones. Igual las tarjetas bancarias, ya todos sabemos cómo se ven, inclusive ya podemos hacer hasta pagos con el celular. Tarjetas de transporte, control de acceso, identidad, salud, gobierno, inclusive muchos conceptos de Internet de las cosas y M2M nacen de esta industria. Pero como se pueden dar cuenta, ninguna de ellas interactuaba con ninguno. Si puedes hacer clic, por favor. Entonces, para nosotros, el factor de que no había una comunicación y no podías tener múltiples aplicaciones, era lo que nosotros denominamos electrónico. Un chip, una aplicación, un dispositivo, y lo principal es que no es interoperable. Entonces, ¿cómo definimos lo digital? Lo digital cambia de que la aplicación sea el centro del servicio o el centro del ecosistema, a ser el ciudadano el centro del ecosistema, y que cualquier tipo de dispositivo, cualquier tipo de formato, inclusive su biometría, sus dispositivos como sus carros o cosas, consiga acceder a todos los diferentes servicios, productos e información de datos que sean relevantes para el poder tener una vida plena y productiva. Entonces, de esta forma, y basado en la interoperabilidad de la identidad, que tropopasa no solo los tipos de dispositivos, sino en los tipos de aplicaciones, es lo que nosotros definimos como digital. ¿Siguiente? Entonces, la definición... No, para atrás, por favor. Entonces, la definición es, tiene que ser interoperable, tiene que ser interconectado, tiene que poder acceder a todas las diferentes aplicaciones, inclusive en forma automatizada, no necesariamente con la intervención humana o del usuario, y puede existir inclusive en todos los diferentes aspectos que abundan alrededor del ser humano. Y esta es la definición nuestra de la interoperabilidad. Y la única forma que podemos lograr esta integración de todos los diferentes sectores, de todos los diferentes dispositivos, de todos los diferentes tipos de aplicación, es a través de una identidad segura, interoperable y multifuncional. Comunicante. Ya. Siguiente. Gracias. Como se ha estudiado en los organismos internacionales tales como es el Banco Interamericano de Desarrollo, este estudio, liderado por Mia Harvitz, que mostró las evidencias en una publicación llamada La Llave para la Inclusión Social de América Latina y del Caribe, demostró el impacto que tiene la identidad sobre la educación, salud, economía, desarrollo social en nuestra región. Por ejemplo, aquí podemos ver la correlación que existe entre diferentes variables como lo que es la educación y salud y que están directamente relacionados al registro de identidad de cada región. Siguiente. Y llegamos entonces a la parte de cómo nosotros vemos esta estructura, porque sabemos que se requiere del esfuerzo de todos los sectores impactados por la identidad para desarrollar sus objetivos individuales a través de un común denominador y variable dependiente de estos resultados que es la identidad digital. Se tienen que hacer especificaciones técnicas, se tienen que desarrollar unas de ruta, todas las personas involucradas tienen que estar en capacitaciones, entrenamientos, y básicamente el rol de Digital Innovation Alliance es hacer todo este plan y este mapa de ruta entre sectores, entre grupos, todo por el bien de un Panamá que pueda ser mucho más avanzado. Y Panamá, la verdad, tiene todas las destrezas y las oportunidades que se puede levantar para el objetivo de Hub Digital. Entonces, con esto, abro para la sesión de preguntas. No sé si hay personas que tengan preguntas, en este caso... Sí, bueno... Sí. Hay una pregunta que dicen, buenas noches, estoy un poco confundido, ¿qué necesitamos o qué necesitamos de ustedes? Como pueden ver, el tema de identidad impacta todos los diferentes sectores de nuestra economía, de nuestros seres. Y requerimos, de verdad, de una colaboración intersectorial, inclusive de una colaboración para divulgar y llegar a conocer cómo podemos nosotros lograr que esta identidad se vuelva una base para el desarrollo económico-social, no solo el país, sino la región e inclusive el mundo. Trabajando entre todos, viendo cada uno donde puede poner su granito de arena, sea con sus conocimientos legales, sea con sus conocimientos en términos de salud, sabiendo sus conocimientos en términos de tecnología, conocimientos en términos de interconectividad, y ver cómo nosotros podemos, en conjunto, lograr que esto se llegue a implementar de la forma más eficiente y volverse un caso de éxito y ejemplo como punto de referencia para los otros países a ser, o inclusive para formas de poder integrarnos con otros países y tener una comunicación mucho más eficiente y lograr ese desarrollo que sea un semi-uniforme entre todos los diferentes sectores de la población del mundo. Tenemos algunas preguntas. Aquí dice, han hecho consultas al Tribunal Electoral sobre el estado del programa de la cédula inteligente, la cual lleva varios años aún en desarrollo. Sí, en realidad la cédula inteligente era una grandísima oportunidad que creo que hubiera servido como una gran herramienta casualmente en esta crisis para poder avanzar muchos de los desafíos que estamos enfrentando como país. Creo que el tema de la cédula de por sí, inclusive creo que ya hemos llegado a una evolución tecnológica que va más allá de lo que es la cédula inteligente porque en realidad ya podemos poner inclusive parte de la propuesta que se le había hecho a esa autoridad era que lo pusiéramos en el móvil inclusive antes de Estonia. El tema es que hay que tener una capacidad de transmitir los beneficios de eso en forma adecuada y tener una voluntad de poder hacer que esos sistemas se puedan integrar al sistema. Si siempre estamos mirando para que otros países no den la respuesta o no queremos pensar en el tema de innovación o cambiar cómo se hacían las cosas en el siglo XIX no podemos avanzar y decir vamos a usar las nuevas herramientas que tienen unas nuevas características unas nuevas habilidades y nuevos desarrollos para crear este concepto de que la interoperabilidad se mueve la base de inclusive para resolver no solo los problemas sociales del pasado que actualmente se están siendo amplificados por esta crisis económica, social y de salud sino que podemos agarrar y desarrollar un país y una región y un mundo donde el ciudadano es empoderado para tomar decisiones y que él tenga las herramientas para tomar decisiones con información adecuada y que creen mejor beneficio para todos. no sé si en los comentarios tenemos Ernesto y David no sé si quieren tienen todos aquí la posibilidad de unmute por si acaso tienen preguntas y comentarios que quieran realizar ¿no? en el caso de Ernesto no sé si logras unmute ahora sí hace un rato lo intenté no salía ok AIG actualmente está trabajando con el resto de las entidades para tratar de interconectar mediante la cédula distintos servicios por medio de apps y web services para facilitar el intercambio de información de servicios de estatus de paisalvos de pagos de morosidades etcétera entre entidades ¿no? y todo va a través de la cédula del individuo ¿no? y por medio de la cédula inteligente que es lo que comentaba en el chat fue que se logró que se se crearan los pagos del bono solidario directamente contra la cédula en el banco que estaba usando que era la caja de ahorros y que se pudiese reflejar o utilizarse esos saldos directamente en algunos supermercados de la localidad entonces yo pienso que hace falta un poco más de diría yo que de presión porque la tecnología está allí es evidente que al ver que sí se logró utilizar que sí estuvo disponible todo el tiempo entonces da un poquito de frustración ver que sí está y no se usa entonces quiero saber qué opinan creo que todos tenemos el mismo sentimiento lo mismo pasa con identidad digital que tenemos muchos años los que hemos estado en el ámbito de e-commerce y saber que hay oportunidades que Panamá no no ha podido reaccionar sino hasta que ahí haya llegado una pandemia mundial para ponernos todos en la pila ¿no? no sé Edgar qué opinas en este caso yo siento que está yo quería agregar que nosotros déjame poner el video Panamá tenemos un complejo estado socioeconómico y político como país y entonces el tema de prioridades juega mucho la puede haber siempre va siempre y no solo no solo en Panamá o sea siempre va a haber muchas muchas tecnologías hay un periodo de madurez y hay un periodo de adopción para que para que el ciudadano o el o el usuario adopte la tecnología entonces es es un balance ¿no? eso es un factor que también tenemos que tomar en cuenta o sea no solo que porque hay hay o sea hay tecnologías que que hay en Japón que son súper avanzadas pero que en Panamá la gente no las usaría me explico digamos WeChat es lo que ellos usan en Asia y acá nosotros usamos WhatsApp entonces hay muchas cosas que a veces sí no estamos tan rápido como quisiéramos con las tecnologías pero también hay un factor de adopción y de prioridades de país que tenemos que tomar en cuenta ¿no? Sí yo solo añadiría que hay que evitar el tema de improvisación muchos de esas tecnologías que estamos hablando Panamá en realidad podía haber sido pionero inclusive siendo líder en desarrollo de esas tecnologías y no ser el último a implementarlas es más mucha de esas tecnologías que nosotros representábamos como industria siempre dividíamos la región básicamente en cuatro niveles y en el cuarto nivel era cuando metías a Panamá y parte era porque Panamá no tú decías celulares y Panamá era el primero a decir celulares no existe agarras dice sistemas de transporte necesitas un sistema de pagos inclusive pudieron ser el piloto de pagos abiertos que es el uso de tarjetas bancarias en el sistema de transporte y era no eso es heresy entonces hoy en día tenemos una grandísima oportunidad de liderar el tema de identidad y yo siento que es muy improvisado y yo entiendo que hay una crisis pero tenía cinco años para hacerlo es más esta tecnología de la identidad móvil comienza en Panamá y de repente comienza expandiéndose a otros países y después vamos a ir a visitar un país externo que de repente te hace referencia a algo que tú hiciste localmente pero que no te atrevías a hacer hasta que el World Economic Forum agarre y lo menciona entonces creo que esa es parte de una idiosincrasia que no es solo Panamá yo creo que la región de por sí también lo tiene con algunas excepciones como Brasil que es el pionero en PKI que ha sido pionero inclusive en sistemas fuera de línea de transacciones o sistemas eléctricos inclusive en términos de seguridad cibernética donde yo siento que esta comunidad puede apoyar bastante e inclusive dando esas especificaciones que se usaron afuera y viendo algunos de los desafíos que ellos tenían para lograr que eso se logre en forma adecuada en Panamá por ejemplo Panamá hizo muy rápidamente y muy impresionantemente utilizar la cédula existente como medio de pago en los supermercados por el mismo tiempo eso genera una increíble incertidumbre en la veracidad de la verificación de esa entidad porque es un documento estático es un documento que no tiene un mecanismo de validación dinámica y es una biometría que tú puedas agarrar y coger cualquier fotocopiadora y agarrar ese código de barra y replicarlo e inclusive hay videos de eso entonces terminamos inclusive poniendo invulnerables esa identidad que en muchos países desafortunadamente inclusive recibimos llamadas de países vecinos que nos piden ayuda pero no tienen una base de datos o un director de ciudadano que está tan bien mantenido como el de Panamá pero al mismo tiempo esas vulnerables comienzan a generar problemas entonces parte de esta comunidad es poder hablar en forma libremente de estos desafíos ver cuáles son las mejores prácticas inclusive desarrollar y utilizar las especificaciones que se están haciendo o se están implementando en otros países inclusive algunas que son desarrolladas localmente para mejorar el desarrollo y usar esos talentos que tenemos en la IG en el Tribunal Electoral en Registro Público en Minsa en Caja en todos y comenzar a trabajar todos en conjunto para lograr el mejor resultado posible y no necesariamente tres gatos ahí pensando vamos a hacer esto y con todas las mejores intenciones no necesariamente saben la realidad que está del otro lado que es lo más bonito de la identidad digital es que todos los sectores comienzan a aportar y comienzan a dar cuenta que su realidad está asociada es más me encanta como el sistema bancario de repente se vuelve uno de los principales líderes empujar el tema de identidad digital diciendo espérate ustedes están desarrollando esto para gobierno pero para nosotros esto resuelve un montón de problemas de lavado de dinero customer due diligence robo de datos conocer tu cliente el tema de trazabilidad de dinero comienza a volverse una súper herramienta que hoy en día inclusive empoderas al ciudadano a tomar decisiones y el ser el que crea el desarrollo y le das una increíble autopista para inclusive crear sus propias soluciones entonces eso es lo que estamos tratando de proponer como comunidad y sumar a todos los que están dispuestos a sumarse juntos y lograr un el mejor resultado posible que es lo que estamos tratando de hacer tengo aquí una pregunta de Pastor Marcelino no sé si si logra un mute sí que tal buenas noches a todos primero que nada no había escribido pero por si acaso no daba chance de conversarlo definitivamente para lograr el desarrollo de lo que es la identidad soberana yo considero que es importante o va a ser importante la participación del gobierno recalcando quizás un poquito la pregunta de Ernesto y para entender quizás cuál sería el objetivo de este movimiento la idea sería o sea se ha tenido alguna conversación con el gobierno o esto va a ser un movimiento que va a generar algún tipo de idea requerimiento solicitud hacia el gobierno porque o no sé si lo están pensando hacer independientemente de la conexión con el gobierno obviamente aquí creo que sabemos que el gobierno es el que tiene la autoridad y quizás es el ente llamado a gobernar todo este tema de identidad y lo que he visto en algunos otros países como Suecia básicamente siempre es un proyecto que va asociado con los gobiernos como tal entonces sí quería saber quizás un poquito más en concreto si sí se ha tenido alguna conversación con algún ente de gobierno o cuál sería la idea principal del movimiento sí hemos tenido conversaciones con varios gobiernos en realidad si ves la organización como tal en su pasado inclusive tuvimos más de 40 instituciones gubernamentales principalmente más de la mitad del gobierno de Estados Unidos por incluir a Canadá México Brasil Guatemala inclusive en algún momento creo que Panamá participó en alguna de las reuniones interregionales pero el alcance lo que nosotros hacíamos como organización era determinamos las mejores prácticas y decíamos las especificaciones por ejemplo en el tema bancario tú usas una tarjeta bancaria que se llama EMB eso viene de un estándar que se desarrolló en conjunto con las marcas para que no tuvieras que tener un terminal de Visa o un terminal de Mastercard o un terminal de American Express o de Discover Diners Club entonces eso significa que esa interoperabilidad tenían que todos ponerse de acuerdo para determinar esas mejores prácticas entonces esas mejores prácticas terminan en un documento técnico o un libro blanco que al final te dice paso por paso cómo tú agarras implementas esto y entonces los bancos agarran y dicen ok tengo hasta octubre de 2012 para migrar estas tarjetas a chip y este chip tiene que funcionar así si quiero funcionar el tema de las redes y si quiero usar los puntos de pago en realidad la original especificación de interoperabilidad de la identidad inclusive que la mete en el móvil y habla de la identidad derivada y eso comienza inclusive desde antes de 2014 2015 y es más eso se publica en Panamá y de repente se comienza a divulgar en los otros países entonces se trata de hacer el alcance pero a veces pareciera como que el alcance localmente es tiene que venir de afuera la información es más terminaba viendo otros países que vienen a Panamá a visitar la temática para después implementarlos allá pues puedes hablarnos a nosotros de eso entonces esa es parte yo creo que el desafío y un tema de idiosincrasia nacional si se ha hecho el alcance se ha tratado en varias ocasiones inclusive dando las llaves que es algo que inclusive ningún fabricante estaba dispuesto a dar y si se las damos y dicen pero y que what's in it for me era la pregunta y tú dices somos ONG what do you want son cosas que pasan y son cosas que generan una barrera que inclusive el Fondo Monetario Internacional BID dice que nos cuesta alrededor de 500 millones de dólares al año a Panamá entonces esos 500 millones de dólares pudiera servir para inclusive crear hospitales o salvar gente de COVID pero la pregunta es estamos es un tema de conocimiento un tema de cultura un tema de escribir más documentos técnicos o tener un intercambio más de información hablar con otros expertos al final eso es lo que la comunidad quiere hacer porque no es que tenemos todas las respuestas tenemos algunas y es más los desafíos los saben ustedes los desafíos los saben los representantes de salud los representantes de los trabajadores sociales los que saben ellos saben los desafíos que ellos necesitan y en realidad estamos aquí para ayudar y sentimos que esta es la mejor herramienta para hacer tenemos otra pregunta acá de Néstor no sé si se puede unmute pero es cuál es su posición frente a la descentralización y la divulgación selectiva de la identidad digital lo pregunto porque la mayoría de los puntos abordados los hablan desde la centralización no sé si Néstor resta todavía sí entonces el punto entonces uno de los puntos que se habló era el tema de la identidad soberana esto no es la identidad soberana sino que es tú pasas por un proceso de registro civil y terminas tú siendo el gestionador y dueño de tu identidad eso significa que tú estás concentrando la información en el punto más crítico que es el ciudadano a tomar las decisiones de todos los diferentes aspectos que involucran a su vida al mismo tiempo no significa que el estado no puede tomar decisiones basadas en esos datos solo que ellos van a tener que ser muy cuidadosos en cómo usan esos datos y tomar decisiones basadas en datos donde en algunos casos van a tener que pedir permiso y en algunos otros casos van a tener información agregada y eso también va a tener que ser una discusión que la sociedad va a tener que tomar esa decisión tengo comentario de Aldo y también otra pregunta de Pastor pueden un mute para cualquier cosa ¿podría abordar la pregunta anterior por favor? ¿cuál? sí estaba respondiendo mi pregunta Edgar sí entonces es un sistema híbrido no significa que las autoridades no pueden tomar decisiones en realidad todos los sectores están introduciendo información a la central para tomar decisiones que nos impactan todos pero mi información termina bajo mi custodia entonces hablamos de la custodia de la información la custodia de la identidad y la administradión de la identidad y disculpa llegar un tiempo técnicamente el tema pero es que el ciudadano siendo el dueño significa que la información siempre está con él él es el que determina cómo se utiliza esa información y para qué se utiliza cuándo se utiliza inclusive el concepto de estoy dando de alta para que tú agarres y para verificar y la forma como nosotros lo hemos estructurado hace que no solo sea un eje que agarre y comienza a decirte tú puedes hacer esto tú puedes hacer esto sino que como es el ciudadano tú terminas generando una economía exponencial porque hace que la interacción de pequeñas comunidades se generen y ellos mismos sean los gestionadores de cómo ellos se integran a través de una plataforma interoperable y reciproca reconocida entre todos ok si entiendo correctamente prácticamente el término híbrido desde mi perspectiva mi perspectiva y mi background es tecnología enfocada en blockchain no viene a ser una tecnología una propuesta híbrida sino más bien una propuesta centralizada con aparente descentralización pero que en el núcleo está siendo centralizada de la misma manera y eso comparándolo con el estado actual de la tecnología en blockchain en donde podemos descentralizar nuestra identidad y podemos anonimizarla con re-inscripción con el término por ejemplo proxy re-inscripción o hay otros blockchain en donde podemos hacer una transacción anónima y de la misma manera podemos ir construyendo todo un historial que nos identifica como persona dentro de un blockchain no entiendo cuál es el beneficio de las personas que estamos desarrollando en blockchain a centralizar esa información a escribirnos para que vuelva al estado previo por lo cual surge en parte blockchain que es este deseo de descentralizar las cosas no sé si tal vez nos pudiera dar tu opinión por favor si me permites es muy útil hoy en día la tecnología de blockchain sobre todo para las personas que como tú la manejan no solamente a nivel de usuario sino a nivel de desarrollo de soluciones y demás para lo cual hay una serie de herramientas que te permiten hacer cosas como lo que tú mencionas incluyendo anonimizar y descentralizar donde cada persona tiene un control sobre las cosas que comparte y todo lo demás y que sabe qué es lo que está poniendo en el blockchain qué es lo que quita del blockchain y demás sin embargo el que tú seas anónimo no necesariamente te da la opción por ejemplo de acceder a la escuela o de acceder a tu seguro social porque si yo no sé quién eres tú qué contribuciones yo sé que tú has hecho en el sistema si tú dentro de un sistema de identidad digital participas como ciudadano y estás haciendo contribuciones a un sistema de seguridad social y eso está verificado en un blockchain bienvenido sea porque no solamente hay una identidad sino también hay una autenticación entonces definitivamente tecnologías como las que se ofrecen no solamente en el blockchain que todo el mundo conoce que es el tema de la anonimización y las criptomonedas y todo lo que se promueve sino todo lo que es la parte científica que está detrás de eso y que no la maneja todo el mundo pero la manejan personas como tú que desarrollan este tipo de soluciones son se podría decir que la soda y las papitas del combo que en este caso la hamburguesa es la parte de la identidad hay necesidad de soluciones como las que tú mencionas donde yo pueda escoger no dar ni un solo dato identificable eso es parte del derecho a la privacidad del ser humano por lo cual no solamente existen las soluciones sino que existen desarrolladores como tú que no solo creen en las soluciones sino que están comprometidos con el desarrollo de nuevas soluciones basadas en ese tipo de tecnología sin embargo cuando tú llegas a un hospital si yo no sé quién eres tú y yo no sé si tú eres alérgico a algo o yo no sé que tú eres diabético o yo no sé qué se te ha recetado porque no tengo cómo identificarte y yo no sé qué tan cubierto estás por un seguro yo no sé qué está yo voy a tener un problema entonces la idea es no es la idea no es excluir soluciones basadas en blockchain que están diseñadas para asegurar la privacidad del individuo todo lo contrario es aprender lo mejor de esas tecnologías para poder aplicarlas en los casos donde el individuo no solamente quiere sino necesita ser tomado en cuenta ser identificado te doy un ejemplo y esto ya se está dando en otros países tú vas a un país moderno con una identidad digital moderna y cuando tú vas a votar tu voto queda parte de un blockchain el cual tú con tu llave personal con tu identificación como llave puedes verificar yo voté por Alex o yo voté por Candy o yo voté por Edgar y mi voto fue contado a tal hora tal día y se tomó en cuenta sin embargo va por ejemplo Gretel que es una funcionaria del tribunal electoral o lo que fuera y con mi identificación dice yo quiero saber Alex votó si le va a salir Alex votó punto su voto fue tomado en cuenta sí punto porque votó Alex sin la llave personal de Alex y el blockchain de Alex yo no puedo saber o en este caso Gretel no puede saber por quién votó es más el día de mañana yo puedo incluso hasta agarrar la información biométrica y meterla como parte de la llave o incluso yo puedo meter la información geográfica de dónde yo estoy parado no solamente en X o Y sino hasta en altura yo puedo estar en el cuarto piso o en planta baja y decir la transacción se puede dar o no se puede dar porque físicamente está en el lugar correcto o incorrecto entonces reitero no es que estamos yéndonos en contra de una solución descentralizada como lo es el blockchain no estamos hablando de peras y manzanas pero que hacen una excelente ensalada de frutas espero que la respuesta haya sido adecuada y si no a la orden para cualquier aclaración más en detalle que podemos seguro hablar con Edgar y con Candy y conseguirte más información gracias Alex no sé si alguien más tenga preguntas David se tuvo que retirar pero tenía yo aquí un comentario por parte de Aldo pero era nada más como un comentario del tema de los pagos con bonos solidarios bueno yo tengo un comentario hola o más que todo un aporte muy personal por la poca experiencia que he tenido todos estos años que he visto todo este el trato de de creer que Panamá esté dentro como quien dice de de estas identidades digitales innovaciones lo que he visto es que bueno la realidad es que si pues si seguimos poniendo el peso como quien dice o la esperanza de 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 lanzar este cambio una perspectiva gubernamental creo que nos vamos a quedar es mi mi opinión muy personal primero además de los cambios de gobierno que son constantes creo que el foco debería ser dirigido de una manera diferente o que la influencia o el peso que podamos tener de las personas que podemos aportar tiene que ser dirigido de una manera diferente se hablaron de que han tenido conversaciones con otros países de repente se pueden analizar estrategias de países tan vecinos como Costa Rica que están en un rango bien bien posicionado a nivel a nivel mundial para ser pues América donde se presenta un plan bien definido asumo que ya lo pueden tener donde se hablen de los temas de inclusión de las propiedades de la identidad la simplicidad por ejemplo la confidencialidad de los datos el consentimiento la transparencia lo que yo creo que más le preocupa a las personas le podría preocupar la seguridad e integridad de sus datos de sus transacciones el derecho a los datos el uso justo no lo he escuchado creo que también es importante porque ese uso de esa información tiene que ser con fines legítimos y no discriminatorios y finalmente un poder de decisión entonces yo creo que aquí lo que falta y no del grupo presente son las ganas porque al final queremos pero ese impulso de las ganas que realmente haga que esto sea efectivo creo que es lo que nos hace falta buscar yo creo que la estrategia debe ser ¿aló? ¿aló? ¿Nidia? ¿Hola? ¿Nidia? ¿me escuchas? creo que se cayó ahí ¿a dónde quedé? sí sé que sé que sé que mencionaron el tema del gobierno pero vuelvo y digo si nos enfocamos en ese punto creo que nos vamos avanzar y ya la experiencia de los años lo ha demostrado entonces es mi aporte he escuchado varias opiniones unas opiniones muy técnicas obviamente para las personas que conocemos estos términos para otras de repente que no pero creo que el enfoque de la reunión precisamente era presentar lo que tenía pensado Digital Innovation Alliance para saber cómo podemos sacarlo adelante y no dejar que Panamá sea uno más del montón y que venga a otro país y se copie de una idea que originalmente nació aquí entonces era mi opinión mi aporte de la noche claro no sé si Ed quieres aportar algo ahí o Alex pero yo lo único que puedo decir en todo este tema es si hay algo que los diferentes modelos de países que han ido desarrollando esto y siendo una panameña puedo decir el tema de la democracia digital es un tema muy en la tendencia y si hay algo que las personas que más están involucradas en este tema lo que pueden decir o como quien dice la frase que nos dejan es en vez de preocupar en vez de preocuparnos nosotros por el Big Brother o como quien dice de la información que nos están sacando directamente más bien preocupémonos por la información que nos puedan estar sacando indirectamente entonces la idea esta es cuando le damos la identidad digital al ciudadano el ciudadano es quien en este caso tiene la puesta y la idea básicamente de esta comunidad es básicamente ir creando todas estas alianzas integrando personas para que podamos llevar a cabo este proyecto y todo todo lo que tenga que ver con publicación todo lo que tenga que ver con entrenamientos compartiendo la información se pueda llevar a cabo no sé si alguien más tenga alguna pregunta un comentario cuando en la autoridad de transparencia se empezó a hablar de gobierno abierto y datos abiertos se logró la consolidación de varios grupos que se habían conformado que tratan acerca de datos abiertos protección de datos y la libertad de acceso a la información y gracias al lobby de esos grupos es que lograron incorporarse a las discusiones para la implementación de estándares de datos abiertos y de gobierno abierto a partir de Antae se requiere de las entidades porque obviamente algo que afecte a la identidad misma perdón a la identidad misma comienza por el Estado no por las decisiones de nosotros pero formar el grupo hacer lobby tocar puertas hablar con autoridades pues es el comienzo de todo así que yo estoy de acuerdo con la iniciativa y les pongo de ejemplo lo que está haciendo Antae con gobierno abierto para que puedan ampliar un poquito más por allí Super Enker No, excelente bienvenido al a participar en esto e inclusive invitar a ser parte de esa discusión estamos de acuerdo que el registro obviamente tiene que tener alguna entidad del Estado como vimos en el caso de Guatemala el Estado en realidad está en el teléfono móvil y registra a la persona en forma remota inclusive creo que aquí tenemos un comentario de Guatemala en el chat que al final lo que estamos logrando es crear esa sinergia y esa conversación e inclusive aprender todos de todo mundo no todos tenemos la respuesta absoluta inclusive puede ser que haya una variación en la solución basada en las necesidades de cada pueblo que es la clave entonces por eso me gustó tanto que ese premio que se ganó Guatemala era porque ellos tuvieron una solución que funcionaba para su pueblo dentro de esas áreas de difícil acceso entonces quizás no necesariamente es vamos a solo ver lo que hicieron afuera sino vamos a tropicalizarlo vamos a hacer inclusive mejor y que nos sirva a nosotros no es que voy a tratar de replicar el modelo y estamos abiertos para conversar e inclusive tener diferencias de opinión técnicas y buscar evidencias que muestren una cosa o la otra y tratar todos de crecer y ser mejores personas en esta área listo entonces para poder cerrar a tiempo brevemente estaremos tratando de conformar los siguientes comités tenemos los siguientes comités de interés para las personas que se han registrado y hayan podido escoger los comités que les interese les compartimos aquí para las personas que no se han registrado sino que hayan recibido este enlace estos son los diferentes comités que vamos a estar conformando sobre el tiempo estaremos también compartiendo información de siguientes fechas de reuniones artículos y publicaciones y cómo compartir esta información a los diferentes medios y organizaciones interesadas ¿no? Entonces vamos a ver